Los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles con el tambor Sus voces amolosas ya no se escuchan En el verano ya se fueron Mi amor de verano, mi primer amor Amor de cuidado, ya se terminó Venga, otros amores Venga, otros amores Que nos sientes en mi serenidad Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Amor de esos días Y así terminó Verdad Otros ciudadanos Verdad Otros amores Pero siempre En mi eternidad Mi amor de verano Mi primer amor Mi amor de verano Mi primer amor